Muy buenas chavalada gente vivo, que tal como estamos, yo soy Zemtex, esto es Rust y vamos a ir directamente de cara a la idea, a buscar cositas interesantes porque la última vez, si lo recordáis, no aguanté ni 5 minutos, salió un tío con un rifle y me voló la cabeza, así, directamente se me acercó y me pegó un tiro yo no sé si, a ver, ha habido actualización hace relativamente poco, ¿vale? y ha habido unos cuantos cambios yo espero que esta vez los objetos crafteables se comporten como tienen que comportarse es decir, que sean realmente objetos crafteables ¿por qué digo esto? pues básicamente porque la última vez en la última partida si que era posible craftear objetos pero todo en el mismo objeto visualmente y físicamente es decir, que había un fallo, vaya vamos a ver vamos a empezar a intentar sacar cositas más o menos interesantes porque si conseguimos suficiente madera y suficientes rocas vamos a ser capaces de craftear un ancha y con esto ya tenemos alguna posibilidad de defendernos golpeamos más rápido ¿vale? importantísimo y tenemos alguna posibilidad de en fin, de avanzar por así decirlo, ¿vale? esto ya no es una casita esto ya es una auténtica ciudad ¿vale? bastante bastante chula, por cierto que por supuesto, pues claro como no podía ser de otra forma la puerta está cerrada ¿vale? ¿me vas a dar algo? ¿me vas a dar algo? ¿o no me vas a dar nada? no esta roca no me vas a dar nada aquí dentro hay gente ay, 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 ay que me pincho aquí dentro hay gente porque la estoy oyendo están hablando entre ellos ¿vale? claro, ya estoy sangrando ay, Dios mío ay, Dios mío no puedo ver y no podría no podría ver yo lo que hay aquí aquí detrás no me dejaríais ver un momentito no me dejaríais subir a ver uy, me voy a pegar un guarrazo de dimensiones colosales no, no, a ver hay que reconocerlo yo reconozco que están muy bien parapetados ¿eh? ¿habéis visto? es como un como un círculo de roca que me gustaría poder sacar algo de roca para poder me gustaría sacar algo de roca para poder hacerme un hacha y con el hacha poder cazar algo y con lo que cace poder comer y que lo que como aquí no me muera aunque bien pensado pensándolo mejor lo que debería hacer es craftear piedras craftear metal craftear monedas irme a un burger king eso sería lo más lógico no sé si los estáis oyendo vosotros bajito si si, si, si están hablando entre ellos o sea que se les oye bajito bajito pero se les oye aquí no puedo hacer nada al final me voy me voy a quedar encallado entre las rocas y voy a morir de inanición y encima hay unos lagazos en este juego yo no lo entiendo eso que tengo amigos y colegas que juegan que están también metidos y se meten de vez en cuando y hacen el cafre y esas cosas pero nunca me han comentado que tengan el lag que tengo yo no es un tema de latencia ya lo estáis viendo es que me pega unos latigazos brutales este juego a ver no esto tampoco que son piedras visualmente muy características las de las que se pueden romper para para sacarles metales y demás hay que voy voy probando de vez en cuando porque de hecho muchas veces he conseguido craftear cosas por casualidad que ni siquiera sabía que se podía hacer vale son piedras que acostumbran a ser de otro color vale y por qué me meto por aquí si estoy buscando piedras cuando podría estar a pie de hierba pues básicamente porque en estos rincones estos espacios es donde hay muchos jugadores que que se desconectan se tumban y se desconectan vale desde el momento en que otros jugadores por ejemplo yo venimos les les escarchamos la cabeza a pedradas y les quitamos todo lo que tienen de momento de salud estoy bien más o menos bien pero el hambre empieza el hambre empieza a hacerme ya en mi mirad mirad que pequeñita fortalecita aquí arriba que bonito miradlo miradlo lo veis no ouch amiguito tienes muchas cosas encima o sea además va más o menos abrigado lo veis va como bien tapado vamos a ver dame cosas dame cosas a ver que tienes que tienes uff uff nunca había cogido tantas cosas eh de nadie a ver cabeza jersey piernas y pies esto es un hacha como dios manda esta es una antorcha vale a ver los botiquines la madera un arco que bueno un arco un arco vale vale las flechas perfecto muy bien muy bien no que pasada ay 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 que me hago daño hombre uff a ver me vais a perdonar pero tengo que curarme un poquito y me sabe más porque creo que nunca había bueno creo que nunca había conseguido tantas cosas sobre todo a nivel de de ropa y demás vale a mi me gustaría encontrar encontrarme algo de comer me gustaría quisiera que no sé si no sé si estoy parece que me estoy recuperando pero no estoy yo muy seguro pero es que en cualquier caso no tiene la más mínima importancia si me voy recuperando porque como igualmente tengo hambre pues en fin que a ver encontrarse un uff a ver vamos a ver a ver a ver si podemos cazar un poquito a ver a ver a ver a ver estos todos están súper contaminados uff que malo ahora si que le he dado bien ay 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 espera 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 oh no oh no oh no oh no 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 dios mio me han matado de un bocado está visto que consigues materiales o tienes que robarlos quitándoselos a otro jugador aplastándole la cabeza con una roca así que en fin poco a poco vamos vamos mejorando gracias por ver el vídeo en los comentarios están a vuestra disposición por si queréis darme algún consejo que salta a la vista que me que me faltan a patadas gracias por ver el vídeo suscripciones retweets likes y demás ayudan muchísimo nos vemos otro rato hasta ahora